sufriste mucho si sufriste mucho tuviste con el corazón destruido y ahí todavía pasa ahí sí sí tiempo al tiempo pero eso ya está sanado el corazón está lleno de parche y guritas da poco y cuánto cuántos años pulgaste tú un total harto pero más de 10 más de 10 y así ha sido su único pololo entonces obviamente la está viviendo la experiencia que tú no has vivido nunca no sé cómo jotearme a alguien cómo abordar no creo que necesites jotear a alguien no pero pero todos los jotes que andan dando cuenta yo te puedo dar un consejo que yo no jamás en mi vida ha durado 10 años jamás en mi vida durado 10 si al hombre le gusta hablar usted lo escucha si al hombre le gusta contar chiste usted se ríe si el hombre es silencioso usted habla ahí está mi problema que por ejemplo mis amigas me redan porque no sé cómo de repente son muy cortante y pesa para contestar mensajes por ejemplo eso está muy bueno no sé pero no soy juguetona estoy en eso auténtico eso está bien soy mea nerd ya pero porque no tenía experiencia en esto del coqueteo pero está volviendo coqueteo y volver a coquetear tiene todo un sentido porque es bonito porque te empieza a pasar cosas en la guata porque empieza a interesarte en personas en personas que si realmente quisiera ni siquiera antes las miradas con con otros ojos de amigos y ahora quizás te están empezando a interesar entonces en ese periodo de tu vida es bonito lo que está pasando aquí es de cerrar el ojo todo el ojo es maravilloso es bonito hay que tener cuidado también porque la kika ese tiempo de 10 años de pololeo no estaba en la que le hice la kika hoy día tiene un aparte de ser preciosa talentosa deportista imagínate la cantidad de jotes tú no necesitas jotear a nadie pero te llaman mucho no nada oh y amigo mío o sea no es que yo creo que yo no la entrada nunca abrí la puerta entonces hay gente que no se me acerca porque no dicen aquí imposible y este mensaje que manda hasta ahora que dice se me antoja un beso tuyo también en el fondo es como una declaración de que te habrá está estás como abierta a conocer más personas 100% oye y no sé y no podrá pasar que el ex crea que es para él no yo estuve con él mucho tiempo nos conocemos perfectamente y los dos sabemos en la para que estamos sin hablar sin contarnos ya sabemos entonces se debe estar pegando pero ese mensaje tiene un destinatario o es una invitación a muchos posibles no en este minuto no hay no hay un solo hombre en mi vida o sea tampoco hay uno importante o ni dos ni tres estoy abierta y no quiero amarrarme a nada pero hay salido hay salido con amigos sola no todavía no y te da miedo salir porque se salió una parte pública te van a involucrar con esa persona así si sales con alguien vas a ir primero una parte de una casa no me importa porque he salido a comer con amigos pero que son mis amigos de siempre amigos que tienen polola amigos que no pero una persona que te llama y dice oye kika sabés que te quiero invitar a salir por ejemplo salgo me da lo mismo o sea si alguien te cree hoy día estar viendo el programa alguien que realmente sabe que pues si tú le interesas y te quiere decir sabes que te gustaría invitarte a comer un día asado en la noche a un lugar público tú tú vas si yo soy relajada no me pase ruido no te preocupa no distinto fuera tuviera algo que esconder fuera alguien conocido y de verdad tuviera algo ahí te da miedo involucrarte con alguien conocido o sea yo aguanto pero no sigáis vistiendo mosquita hasta ahí no me llego no no me da miedo no me da miedo pero si hubiera que esconder algo con alguien conocido ejemplo de verdad me empieza a traer alguien conocido y quiero salir con él ahí no voy a un restaurante público ahí empiezo a juntarme escondidas pero si tengo amigos que son públicos y no me importa salir a comer al restaurante que todo el mundo me vea porque no tengo nada que esconder al joven o la persona que tú le aceptas una invitación a un lugar público ya sabe cuál es el mensaje que no está pero si pero si es público una persona normal yo no tengo dinero inventemos pónganlo en un supuesto un actor conocido de acá del canal 13 no 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 estoy poniendo de supuesto y ya te invito a comer y tú le dices sí él tiene que saber inmediatamente un galán no lo conoce un joven soltero te invita y te dice Kika te invito a comer hoy día ese tipo si vio el matinal hoy día sabe que no tiene ninguna posibilidad ninguna posibilidad pero cuando tú Kika, esto es para ya tener así como para entender el panorama tú tenés 26 25 lo mismo que le costó la búsqueda tú por ejemplo hoy día podría salir con un hombre de 35 sí, me gustan mayores me da lo mismo la edad pero no podría estar con alguien tuviera la edad que tuviera eso es lo que yo no aguanto 40 y 20 no me importa la edad, me importa la cabeza alguien inmaduro que esté pendiente de los amigos, del play, de todo eso no, no, no yo conozco cuarentones que están con el colegio un cuarentón que anda en esa no, un gallo de 20 y algo que un hombre maduro me encanta o sea, no me importa la qué resguardo por ejemplo Kika estás tomando tú en el amor por ejemplo porque después de 10 años de relación ¿verdad? uno también empieza a desconfiar porque uno dice estará conmigo porque solo soy bonita o solo porque trabajo en la tele o porque realmente existe el sentimiento entonces ¿cómo tú logras finalmente ir distinguiendo eso? ¿hasta qué límite tú vas llegando a la hora de que te que sales a comer o que te juntas o que salen a bailar? que te pueden ver como un trofeo claro me pasa o sea no a mí también me pasa yo te diría que no no estoy conociendo a nadie nuevo a las personas que veo o que he conversado son personas que me conocen de repente antes de la televisión ya sí, pero en este caso es conocido guapo ¿quienes? ¿quienes? entonces no tiene ningún rollo ¿quienes? guapo Raquel se total se vaya de viaje espérense que Raquel se vaya de viaje las cosas que voy a contar no, no, no es conocido tú sabes guapo no es joven tampoco es un hombre no es muy mayor no es muy mayor es un hombre y bueno y las mujeres se mueren por eso oye tenemos claro que no lo vas a decir porque sabemos que códigos son códigos eso es verdad pero es actor me muero de ganas pero es actor es actor pero acabas de decir que en el fondo no es un cabre 25 no no es un hombre un poquito más grande un hombre interesante una edad muy interesante polo tratando de juntar los datos polo tratando de juntar los datos tú estás diciendo entonces que también podría haber una 25 de 25 no, pero él no él está llevando la conversión no, no, no no lo voy a decir no te preocupes no, yo lo que digo tratando de juntar los datos te quería preguntar si tú has salido ya con él con esa persona a la que tú le mandaste el mensaje y que Raquel dice saber quién es y que se trata de una ¿cuánta febría le sale? yo creo que sí bastante interesante ¿saliste con él ya? así como en cita no en grupo en cita no sí, en grupo sí lo conozco sí, sí ¿qué tiene esa persona Kika? ¿qué tiene esa persona de llamar la atención? ah, pero así en la dura en la dura cada uno tiene su interés en la dura y madura en maduro a mí me gustan las mujeres de una forma a la Kika le puede gustar los hombres de otra forma de las mujeres de otra no sé me gustan todos bueno, digo, no la variedad no me gustan los rubios naturales solamente los morenos no, sí, igual no tengo un prototipo no, en parte física a ti te da lo mismo lo único que me importa es que sea maduro que sea cariñoso preocupado y que le guste el deporte o sea, el primer descarte es que no le guste el deporte y si es un musculín que va al gimnasio sin flarse me carga le tiene que gustar el deporte de verdad como estilo de vida y te gusta que sea violita, ¿verdad? o sea, como que no esas personas que andan contando las relaciones como que se andan jactando o sea, con las personas que he salido o algo alguna vez siempre son más tímidas oye, ¿le gustan a la montaña? ¿el cerro? puede ser le gusta a todos los deporte porque hay un tipo que yo te recomendaría fascinante ya sé quién me voy a decir hay harta gente que pero no, yo no he dicho nada hay harta gente que me dímelo Kika, cuando yo digo que respeto los códigos los respeto si hubiera 15 años menos yo le habría mandado un mensaje eso es mentira tengo ganas de darte mil besos claro Kika, ¿te gustan conversadores o te gustan más bien piolos? me gustan timios pero conversadores con uno en la intimidad en la intimidad sí ya el que está piolita en el carrete pero que después se larga a hablar contigo y te habla, te habla, te habla soy seca para hablar no 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 te creo si no te estamos interrogando ¿te gustan independientes o te da lo mismo que este periodo de tu vida sea el independiente? no independiente ¿te gusta que te paguen la cuenta? me encanta sí y me gusta yo también invitar pero no me gusta que me digan 50-50 me carga me gusta yo invitar cuando yo ya sé que él le da lo mismo y le encanta invitarme puedo ir yo pararme yolita y yo pagar antes sin que él se dé cuenta pero en mi timota no pero en mi timota me carga y salgo corriendo tú estarías dispuesta por ejemplo porque estos son generaciones es para que vayas aprendiendo al tontito claro ¿tú estarías dispuesta a pinchar solamente y no pololear y su tacha go por ejemplo? amor libre o a probar es que claramente claramente hay que probar no pierdes nada no me puedo poner a pololear antes de salir un buen rato y estar segura y en este momento ¿y eso la haría de piola? sí porque Maite por ejemplo lo dijo con Alexi ella dijo yo lo hago piola o sea se conocieron estuvieron 5 o 6 meses cuando cacharon que ya esto era de verdad lo abrieron es que la verdad lo que está Gracias.